Una de las cosas que siempre destaco, que uno recorriendo todo el interior del Uruguay, se encuentra con que justamente el Uruguay en ese aspecto sigue batallando el mantener bibliotecas. Pero la nuestra encima está mucho mejor que nunca, así que felices de eso, con un, hay que decirlo, con un cuerpo de funcionarios dispuestos siempre a recibir a la gente, a ayudarlos todas las mañanas, parece que no, pero uno tiene que ir de mañana a la biblioteca y se encuentra con gente desde leyendo los diarios, buscando libros. Es impresionante la cantidad de estudiantes que están yendo a la biblioteca porque en la parte de arriba de la biblioteca tenemos un sector debidamente acondicionado para que puedan estudiar porque a veces los chiquilines en su casa o no tienen los libros, no tienen material, no tienen el espacio para eso. Y sin embargo la biblioteca le ofrece eso al estudiante y siempre van tanto a la mañana de tarde, la verdad que nos llena de alegría. Y bueno, y al viernes empezamos con una serie de actividades donde indudablemente la idea era seguir agrandando todas las diferentes propuestas. Estuvo Arte Club para unas escuelas actuando, donde justamente Arte Club también ha hecho un lugarcito, su casa, la biblioteca porque ya hace tres años cuando Arte Club arranca va para hacer para la feria, para el día del libro, perdón, va a hacer una serie de actividades cuando quieran acordarse quedaron más de un mes debido a la gran afluencia del pedido de las escuelas para ir a la biblioteca junto con el espectáculo que brinda, con las actividades que nos da Arte Club, donde siempre se comienza con la lectura de un libro. También de las actividades que se han preparado para ahora, lunes, miércoles y viernes va a haber visitas guiadas, y un bibliotecario por un día, martes y jueves. También, aparte de eso, hay diferentes actividades, en charlas, capacitaciones, de todo tipo de cosas que se dan ahí mismo, en la biblioteca, sin duda en un lugar muy cálido, que está a disposición de todos los sanceros. Ya estamos preparando con todo el equipo de Dirección de Cultura, más el de biblioteca, lo que va a ser la próxima feria del libro, que quiero adelantar que se va a hacer en el Espacio Cultural Gobi. Ha pedido a la gente que quiera otro tipo de lugar, bueno, se escucha, porque una de las cosas que hemos tenido siempre es las puertas abiertas para la propuesta, para las diferentes consultas, pero también los consejos y las cosas que nos piden. La semana pasada tuvimos una pequeña reunión también con las librerías locales, para que sean parte de justamente, y no solo desde el punto de vista que puedan vender sus libros, ofertar, sino también para escuchar en sus ideas y que nos ayuden en la programación también. Justamente, se está trabajando en la programación de lo que va a ser esa feria, van a ser varios días, está previsto ya incluso algunas charlas y demás, como es tradicional. Sí, tanto la presentación de libros, bueno, libros para que la gente pueda ir a ver. Esta vez va a ser lunes, martes y miércoles, en breve vamos a estar ya diciendo los días, así como toda la programación que en este momento se está concretando. Gracias. 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 Gracias.